Aquí tenemos la pila de doña Eulalia y su lavandero, donde ella lava su ropa. Cuéntanos acá doña Eulalia, el agua con jabón que usted cuando usted lava su ropa, ¿dónde cae? Aquí cae, por abajo, que lava la cabecera de la plancha. O sea que cae a la microcuenca. Sí, así es. Bien. Sí, usted ayúdeme para que yo acabe de... Para no seguir contaminando la microcuenca y construir un resumidero entonces, para darle tratamiento a la agua con jabón que sale de lo que usted lava. Sí, así es. Muy bien doña Eulalia. Sí. Estamos viendo acá la pila de doña Eulalia. Sí. Y al lado, a unos 6 metros, la microcuenca, donde va a caer el agua de la ropa que lava doña Eulalia o de los trastos de cocina. Sí. Que doña Eulalia lava en su casa. Sí, así, así el agua en mi casa porque... ¿Dónde se deja? Muy bien doña Eulalia. Mil gracias. Bueno. Mil gracias. Gracias por ver el video